¡Gracias! Jake, en serio, ¿no quieres más carne? No. No, gracias, Ben. Muchas gracias. Bastante. Tres para el almuerzo. ¿Sabes, Jake? Ya no comes tanto como antes. Es verdad, Ben. Es verdad. Tal vez el calor. No recuerdo una onda tan calurosa en los últimos 40 años. Sí, ha hecho mucho calor. Sobre la renovación de los derechos de agua, le dije a Ira Minton que hiciera el contrato de costumbre. Los abogados cobran mucho últimamente, Ben. ¿Pagarás la cuenta? Sí, como de costumbre. Para tu protección, Jake, quiero que revises el contrato con Ira. Claro que pienso hacerlo, Ben, ya que tú pagarás la cuenta. Como de costumbre. Hola, Jake. Hola, muchachos. ¿Sí? Es un placer verte, Ben. Aunque solo sea una vez al año. Es un placer verte a ti, Jake. Jake, estamos muy agradecidos por los derechos de agua. Sabes que la Ponderosa necesita mucha agua. Jake, ¿no sientes mucho calor con el traje negro? No, el negro repele al sol. Ustedes deberían saberlo. ¿No les enseñaron nada en la escuela? Ben, ya que estoy aquí, ¿puedes aconsejarme sobre algo? Lo haré, si puedo. Sucede que he decidido hacer mi testamento. ¿Qué sucede, Jake? ¿No te sientes muy bien? Me siento bien. ¿Por qué tan preocupado por un testamento? ¿No crees que un hombre de 92 años deba tener sus asuntos en orden? Bueno, si te sientes bien. Así era hasta que llegué. Pero tantas preguntas me van a matar, Josh. Solo quería ayudar, Jake. Solo quería ayudar. Ahora, Ben, por favor, ¿puedes decirme cómo debo hacer mi testamento? Bueno, verás, Jake, para eso debes ver un abogado. Vas a ir a ver a Aira Menton sobre los derechos del agua. ¿Por qué no se lo preguntas? Tal vez sea una buena idea, Ben. Ya que voy a ver a Aira sobre estos papeles, ¿por qué no agregamos a tu cuenta lo del testamento? Bueno, Jake, si tú así lo deseas. Fue magnífica idea la que pediste, Ben. Muchas gracias. Déjame ayudarte. Yo puedo solo. Estoy bien. Bueno. Jake. Jake. Llevémoslo a casa, papá. Sí. No, no, no hay tiempo para eso, Josh. No hay tiempo para nada ahora. Ni siquiera para hacer mi testamento. Te pondrás bien, Jake. El calor te hizo sentir mal, es todo. No, no. Siento que... Mi cabeza se partió a la mitad. Ben. Ben. Aquí estoy, Jake. Quiero que todo lo que me pertenece sea para mi pariente más cercano. Entiendo. ¿Quieres encargarte de eso? Sí, no te preocupes. Te doy mi palabra, Jake. Pero te pondrás bien. Te lo agradezco, mi querido amigo. Jake. ¿Quién es tu pariente más cercano? Jake. ¿Quién es tu pariente más cercano? Meredith Smith. ¿Dijiste Meredith Smith? Así es. Ben. Encárgate de que Meredith Smith reciba todo lo que tenga. Bonanza. Con las actuaciones estelares de... Lorne Green. Don Blocker. Y Michael Lando. Hoy presentamos... ¿Quién es Meredith Smith? ¿Quién es Meredith Smith? ¿Quién es Meredith Smith? ¿Quién es Meredith Smith? Aira, no hablas en serio. Nunca he hablado con más seriedad en mi vida. Según esto, las pertenencias de Jake Smith ascienden a más de 160 mil dólares. ¿Ciento sesenta mil dólares? Este es el título de una propiedad en Texas. Estas son acciones en una mina de cobre de Montana. Y esta es parte, una generosa parte de un ferrocarril de Oklahoma a Nuevo México. Sí, yo diría que Jake lo hizo muy bien en solo 92 años, ¿no crees? Cuando pienso en todas las comidas que le di a ese hombre en los últimos 50 años. Tal vez por eso pudo acumular todo lo que acumuló. Cierto, cierto. ¿Y qué hago con estos papeles, Aira? Bueno, tú eres el ejecutor de su herencia. Un momento. ¿Quién dice que soy el ejecutor de su herencia? Bueno, te nombró en su último suspiro. Tus dos hijos son testigos. Eso te convierte en el ejecutor. ¿Te guste o no? Pero no me gusta. Sin embargo, esa es la ley. Tu primera tarea es encontrar al heredero o herederos de Jake. Nombró a alguien, ¿verdad? Sí, un tal Meredith Smith. Entonces, ve a buscar a Meredith Smith. ¡Un momento! ¿Cómo se supone que haré eso? La forma más sencilla es anunciándolo. Pon avisos en las columnas legales de todos los periódicos. Tiene seis meses. Seis. Seis. ¿Por qué seis meses? Esa es la ley. Está diseñada para proteger la herencia contra reclamos falsos hechos por deudores. Ah, entiendo. Ah, voy a cobrarte por todo esto, por supuesto. Por supuesto. Todavía nada. Nada. En seis meses, nada. Ni siquiera han venido a reclamar la herencia. ¿Por qué será que Meredith Smith no ha contestado el anuncio de los periódicos? Eso mismo me pregunto desde hace seis meses. Por lo menos tienes hasta mañana. Claro. Y después de eso, todo se regresa al territorio de Nevada, incluyendo los derechos de agua. Necesitamos el agua. ¿Qué me dices del arroyo que está en la propiedad de Harris? Hablé con el señor Harris sobre eso. El agua es tan poca que no tiene de sobra para nosotros. Esperemos que Meredith Smith aparezca. Es bastante desalentador, ¿no crees? Es aquel el que viene caminando con su hijo. Muchas gracias. ¿Señor Ben Catwright? Sí. Soy Meredith Smith. Vaya, qué gusto me da conocerlo, señor Smith. Eres mi hijo Joseph. Joseph él es Meredith Smith. Hola. Esperábamos conocerlo. ¿Qué tal? ¿Viene a reclamar la herencia de Jake? Sí, señor. A eso vine. Pobre tío Jake. ¿Jake era su tío? Sí, señor, mi tío. El hombre más increíble que he conocido. ¿Dejó mucho? Oh, dejó una cantidad considerable. Es más, creo que vivirá usted muy bien si no mastica demasiado tabaco. No entiendo, señor. Oh, solo quise hacer una broma. Ah, sí, sí, dejó una buena cantidad. Por supuesto, como decía el anuncio en el periódico, no podrá reclamarla hasta después de mañana. Sí, señor, leí eso en el periódico, pero ¿por qué no puedo reclamarla hasta mañana? Oh, es un tecnicismo. Un tecnicismo. Tenemos que esperar seis meses completos para asegurarnos de que no existen reclamos y acreedores. Ah, entiendo. Mañana es el último día. Señor Smith, ¿por qué no va a ese hotel? Es muy cómodo y puede rentar una habitación y póngala a mi cuenta. Vaya, es usted muy amable, señor Cartwright. Ahí estaré cuando me necesite. Me dio gusto conocerlo, señor Smith. Me da mucho gusto. Hasta luego. Lo veremos mañana. Fuiste muy amable en encargarte de su habitación. Ah, verás, hijo, un poco de política nos cae bien. Él es el dueño de los derechos de agua. Oh, oh. Gracias. ¿Dónde puedo encontrar al señor Ben Cartwright? Ahí viene. Señor Ben Cartwright. Dígame. Me da mucho gusto conocerlo. Soy Meredith Smith. ¿Dijo Meredith Smith? Es una mejoría. Señorita, le presento a mi hijo Joseph, la señorita Smith. ¿Qué tal, señor? Es un placer. Permítame su equipaje, señorita Smith. Joseph, voy a registrar a la señorita Smith en el hotel y yo te veré más tarde en la cantina. ¿Seguro que no me necesitas? No, estoy bien. Señor Fux La señorita quiere una habitación en su hotel Por supuesto, señor Cartwright Meredith Smith, ¿pero ese vaquero que... Ah, señor Fux Por favor, vea que la señorita Smith está en una de sus mejores habitaciones Es mi huésped Lo que usted diga, señor Cartwright Gracias, señor Cartwright Un placer, señorita Smith ¿Qué opinas, papá? Obviamente uno es un fraude Pero ¿cómo saber cuál? Sí Espero que sea la chica Es muy guapa ¿Qué? Un presentimiento ¿Crees que pueda ser...? No No lo digas Creo que tienes razón Sí, es él ¿Él? Ajá ¿Señor Ben Cartwright? Señor Meredith Smith ¿Y quién se lo dijo? Lo estábamos esperando Pero temo que la herencia Smith no se llevará a cabo hasta mañana No tengo prisa, señor Cartwright Ah, me alegro El hotel de la esquina es un lugar muy cómodo para hospedarse Solo dígale al encargado que es mi huésped Se lo agradezco mucho Hasta mañana Hasta mañana Papá ¿A que no adivinas quién es él? Meredith Smith Sí Sí ¿Quién te lo dijo? Papá es muy hábil para estas cosas Es un placer conocerlo, señor Smith Es un placer conocerlo, señor Cartwright Ah, supongo que ha venido por lo de la herencia Así es Bueno, eso tomará un par de días para arreglar todo Lo entiendo Los asuntos legales siempre son complicados Nunca imaginé cuánto hasta ahora Bueno Supongo que tienen en qué ocuparse hijos Llevaré al señor Smith al hotel Para registrarlo Acompáñeme, señor Smith Oye, Joe, ¿qué está sucediendo aquí? Si te lo cuento, no lo vas a creer Dígame, señor Cartwright ¿Qué es lo que está haciendo? Para empezar Estoy aumentando la clientela de este hotel Sin que me lo pidan El señor Smith se va a registrar Como mi huésped en este hotel Así que regístrelo Eso es Papá, aquí estás Quiero presentarle a mi padre Ben Cartwright, señor Smith La señora Smith Acaba de llegar en la diligencia de California ¿La señora Meredith Smith? Sí Fue muy amable al enviar a su hijo a recibirme Sí, él es muy amable ¿Dónde está tu hermano, Joss? Creo que se fue a La Ponderosa Dijo que te recordara que tenemos trabajo en el rancho Sí, eso espero Bueno, señor Smith Quiere registrarse Señor Fox La señora se va a registrar como mi huésped en este hotel Vamos a ver Cerveza, por favor Que sean dos Por lo visto, esto se convirtió en un problema, ¿no? Sí Creo que nos merecemos esa cerveza Estaba pensando Supongamos que la propiedad de Jake Sea devuelta al territorio de Nevada ¿No nos puede dar el agua el gobierno? Quisiera que fuera así de sencillo Si la tierra es devuelta al territorio de Nevada Se vende en subasta Todos saben que queremos el agua Así que aumenta el precio Tenemos que encontrar al heredero Antes de que se cumpla el plazo Salud ¿Qué está haciendo el hermano, Joss, en la ciudad? Joss, ¿qué haces aquí? Iba camino a La Ponderosa Y me topé con un sujeto que te buscaba ¿Qué quería? Dice que se llama Meredith Smith ¿Otro? Sí ¿Dónde está? Es un poco tímido Está esperando allá en la puerta Cruza los dedos El señor Smith Le presento a mi papá Ben Cartwright Meredith Smith, honorable caballero Le digo que es una idea descabellada Para nada Soy huésped del señor Cartwright Disculpen Señor Fox ¿Hay algún problema? Este caballero Quiere que le pague el servicio de la barbería Y lo ponga en su cuenta Ah Bueno Después de todo el caballero Sí es mi huésped Muchas gracias Ah No olvide la propina Doy buenas propinas Buenas propinas Es un fanfarrón Eso es lo que es Ven acá ¿Piensas seguir aguantando los abusos? Pues verás señor Fox Ah Buenos días señor Cartwright Me he divertido muchísimo comprando unas cuantas cosas Virginia City tiene muchas tiendas para ser tan pequeña ¿No creen? Pues sí, sí, es cierto Las cargué a mi cuenta del hotel No le importa, ¿verdad? No, por supuesto que no Una heredera no puede ponerse cualquier cosa Ah sí Tiene muchísima razón Sí, muy bonito Por supuesto que voy a pagarle todo con lo de la herencia Por supuesto Es usted un amor Un verdadero amor Ponga esta con las otras señor Fox Como ordenes señor Cartwright Pero debo decir No lo haga Buenos días señor Cartwright Precioso día, ¿no? Sí, es un hermoso día Salí a comprar unas cuantas cosas Y como estoy corta de fondos Solo hasta que se arregle lo de la herencia, claro Pensé que... Sería mejor cargarlos a la cuenta del hotel Sí ¿Cómo lo adivino? Solo lo adivine No es mucho en realidad Unas botellas de tónico maravilla del Dr. Wisdom Tres kilos de clavo Y unos granos de café fresco Mira, tengo algunos problemas con el estómago Oh, lamento que se sienta mal, señor Smith Bien, hasta luego Tengo muchas cosas que hacer Solo pensar en todo ese dinero me ha dado indigestión Tres kilos de clavo Prepárese para más, señor Cartwright Ah, un obsequio para el señor Cartwright Muchas gracias, honorable señor Ah, no hay de qué ¿Qué fue lo que compré? Cuatro kilos de nuez lichi Seis lirios acuáticos rellenos Coco con jengibre Siete peces Y un pulpo disecado ¿Los boletas de tiburón? ¡Cali! No me digas, Kali De acuerdo Si no te digo, Kali ¿Cómo debo decirte? No me digas nada Ni siquiera me dirijas la palabra Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Yo diría que no es de tu incumbencia Te pedí que te quedaras en Abilene Te dije que volvería En cuanto tuviera dinero suficiente para casarnos ¿Por qué no quisiste esperarme? Me cansé de esperar Linda, sabes que te amo Eso también me lo has dicho ¿Por qué he de creerte ahora? Suéltame No hasta que me digas qué estás haciendo aquí ¡Kali! ¡Kali! ¡Oh, oh, oh! ¡Santo Dios! Pensé que era mi habitación No, no se preocupe, querido Puede pasar Debe pensar que... ¡Oh, cielo! Yo nunca distingo una puerta de la otra, tampoco Siéntese, por favor Gracias Creo que... Que... Ya... Prudente ¿Pienso ir a alguna parte? No La verdad es que... Acabo de llegar Tengo un terrible dolor de cabeza Y... Salí a comprar algo que me lo quite ¡Ay! Debió llegar aquí desde el principio ¡Oh! Tengo lo que necesita Tiene lo que necesito Aquí tiene Tome un buen trago grande Tónico maravilla del Dr. Wisdom Va a pensar cómo pude vivir sin él Soy un poco cauteloso En cuanto a tomar medicinas extrañas ¡Oh! Yo también Pero no tiene que preocuparse por esta La verdad es que siento un poco de dolor de cabeza también Tomaré un trago con usted No estuvo tan mal, ¿verdad? Calienta el estómago, ¿verdad? Lo notó Es una señal segura de una buena cura Creo que me tomaré otro trago Para hacerle compañero ¡Mmm! Señora Smith Usted es una buena Y amable mujer ¡Oh! ¡Qué amables al decírmelo! Y caliente el estómago Fue muy amable al compartirlo conmigo Es lo menos que puedo hacer por un amigo Me... Considera su amigo, ¿verdad? Por supuesto Generalmente no hago amigos fácilmente Un hombre tan interesante como usted Nunca lo hubiera creído Es más En ocasiones Me siento muy solo Ser viuda también es triste ¿Se siente mejor? Definitivamente Supongo que me hace falta otro trago ¡Pues si se quiere arriesgar! ¡Me arriesgo! ¡Oh! Las damas primero Bueno ¡Fue un buen trago! ¡Sí! Tómese otro ¡Oh! ¡Otro sí! ¡Otro! Espera, Kali ¿Y ahora qué? Acabo de averiguar lo que haces aquí ¿Estoy haciendo lo mismo que haces tú? No, conmigo es diferente Sí, claro Quieres deshacerte de todos los demás Para quedarte con toda la herencia Kali, te vas a meter en muchos problemas Estás tratando de espantarme Para tener más oportunidad A eso se reduce todo, ¿verdad? No ignores que estoy enamorado de ti No soportaría la idea de verte encerrada en una prisión ¿Qué tengo que decirte para convencerte de que cometes una terrible equivocación? No hay nada que me puedas decir No pienso volver a la cantina Y cuando tenga el dinero Me iré a Europa a estudiar música como siempre lo plané Si quieres otra oportunidad, señor jugador Habla con otra persona para que desista Cuando el viejo Jake murió Le prometí que su heredero recibiría Toda la herencia que dejó el pobre Hasta el día de ayer No tuve suerte en localizar al heredero Pero hoy Tengo Más suerte de la que necesito Explíquemelo, por favor Todos somos Meredith Smith Ah, sí Gran familia numerosa ¿Cómo se explica el hecho de que todos son Meredith Smith? Bueno, es un viejo nombre de familia, señor Cartwright Ah, entiendo Sabe, entrevisté al comisario Coffey esta mañana Revisábamos algunos carteles Y se puede decir que casualmente Nos encontramos con este ¿Cómo explica el hecho de que El nombre debajo de esta fotografía suya Sea John Swanson También conocido como Víbora Swanson Uno de los hombres más hábiles del oeste Bueno, ya notó, señor Cartwright Que ese cartel no dice se busca Dice advertencia Es cierto Pero cargos e intento de fraude Pueden cambiar las palabras Bueno No Tenemos que precipitarnos Digamos Que fue solo un error de juicio Y ¿Por qué no olvidamos el incidente? Bueno, está bien Con una condición Que se vaya de Virginia City de inmediato Por supuesto Qué pena Hubiéramos Hecho una linda familia Damas y caballeros Creo que Creo que debo decirles que El intento de fraude Fraude de cualquier clase Es un delito castigado por la ley ¿Hay alguien más que quiera confesar Un error de juicio? Muy bien Creo que lo siguiente es Averiguar qué clase de parentesco Tenían con Jake Y qué trajeron para demostrarlo Bueno, comenzaremos con usted Bueno Bueno Aquí está La Biblia de mi familia Con Mi nombre O la fecha De nacimiento Ah, y ¿Dónde nació? En Connecticut Ah, y ¿Qué parentesco tenía con Jake? Ah Ah ¿Quiere repetir la pregunta? ¿Qué parentesco tenía usted con Jake? Ah No lo sé No lo sabe Nunca vivimos cerca De ninguno de nuestros parientes Ah, bueno Gracias Gracias Con permiso Señorita Smith Él era mi abuelo Pero nunca esperé que dudaran de mi palabra Bueno Solo quiero aclarar las cosas, señorita Smith Señor Smith Yo era su nieto Pero temo que tendrán que aceptar mi palabra Señora Smith Mi acta de matrimonio, señor Cartwright Era un magnífico hombre Sí Bueno, ahora Solo queda usted Soy su hijo ¿Su hijo? Hijo adoptivo Los papeles lo dicen Está en chino ¿Por qué no? Yo soy chino Sí, gracias, gracias Muchas gracias Bueno, muchas gracias, damas y caballeros Voy a tomar en consideración Todo lo que me han dicho Y me comunicaré con todos lo más rápido posible Gracias Creo que debemos discutir esto No tenemos nada de qué hablar Yo dije la verdad No tengo nada que perder Ni yo tampoco Lo mismo que el resto de la familia Buenos días, Chen Lu Buenos días, señor Cartwright No es día camisa Martes día camisa Oh, no se me olvidó No es por eso que vine Sabes leer en chino, ¿verdad? Sí, pero no todos los sabios antiguos No creo que este sea un sabio Sabio es un documento legal ¿Qué hice? No hiciste nada Solo quiero que lo leas Oh, mejor Mucho mejor No tengo anteojos Necesito anteojos ¿Los ve usted? No, pero te ayudaré a buscarlos Parece que no están aquí Mujer loca siempre limpiando Y esconder anteojos ¿Dónde están mis anteojos? ¡Chan Wang, llame el saxónio! Ya encontré No tienes que gritar Mujer loca grita todo el tiempo Es un documento legal, ¿verdad? Muy legal Oficial Oficial ¿Qué dice? Licencia a cazar ranas ¡Ay, ay! Buenos días, Carl Hola, Ben ¿En qué te puedo servir? Esperaba que pudieras decirme Algo sobre este papel Haré lo que pueda Espera un momento Mientras busco mi lente de aumento ¿Dónde diablos la puse? La tenías un minuto Carl Busca tu bolsillo ¿Bolsillo? Sí ¿Cómo lo supiste? Lo imaginé ¿Dónde está el papel? Ah Ah Ah, Meredith Crane Y Jacob Smith ¿Pertenece a esa mujer Que afirma ser la viuda Del viejo Jake? Sí Sí, espero que puedas Aclarar este asunto Para mí ¡Claro que sí! Ok, dime qué sucede Marcas de agua Marcas de agua Ponlo contra la luz Ahí, en la esquina de la izquierda Ah No veo nada Significa que hace 20 años Según la fecha del certificado Esa compañía manufacturera de papel No existía No me digas Sí No me digas Y... Y... ¿Qué me dices de esta Biblia? Eh, es difícil decirlo Parece verdadera Estúdiala con tu lupa ¿Hay forma de estar seguro? Creo que puedo comparar El papel de esta Biblia Con una vieja Que tengo en casa Oh, te lo agradecería ¿Lo harías, Cal? Por supuesto, Ben Lo que sea para ayudarte Gracias, Cal Creo que conozco A una viuda dolida Que va a necesitar ayuda ¿Señor Smith? ¿Señor Smith? Jake Smith Fue un hombre muy afortunado ¿Quién? Tu esposo Yo no tengo esposo Cuando estaba vivo Lo tenías ¿Quién? Tu esposo Acabo de decírtelo Nunca tuve un esposo Pero, ¿no eres viuda? Claro que soy viuda Me parece que no comprendo No tiene nada de complicado Ser viuda es mi negocio No comprendo Sí, querido lindo hombrecito Come otro clavo Verás Cuando sé que alguien Busca un heredero Me aparezco como la viuda Eso haces ¿Para qué? No lo entiendes Si nadie más aparece Yo heredo el botín Pero, cielo ¿No está mal hecho? Por supuesto que no Querido y lindo hombrecito Mira los problemas Que les he ahorrado a todos Pueden dejar de buscar Y tener paz mental Y por supuesto Siempre me encargo De que el dinero Se use debidamente Muchísimas personas Duermen mejor Gracias a mí Ese es el acto más noble Y humanitario Que he conocido En toda mi vida Eres Eres Absolutamente La más Considerada Y maravillosa persona Que he conocido Que he conocido Señor Smith Señor Smith ¿Señora Smith? Señor Smith Siéntate aquí Siéntate aquí jovencito Y ahora ¿Cómo te llamas? Meredith No, 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 no ¿Cuál es tu nombre verdadero? ¿Tu nombre chino? Ah, Ah Chao Ah Chao ¿Qué? Ah Chao Como... No, 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 no Olvídalo Ah Chao Un amigo mío Me leyó este papel Que me diste No creo que debas esperar Algo de las propiedades De Jake Smith Ah, entiendo ¿No estás desilusionado? ¿Es lo único Que tienes que decir? Confucio dijo Gana unos Pierde otros ¿Tiene esposa Honorable señor? No ¿Pero qué tiene eso que ver Con lo que estamos hablando? Ah Chao Sirviente perfecto Ah, verás a Chao No necesito un sirviente Cocino limpio Coso botones Dije que no necesito uno ¿Cómo sabes Si no lo he intentado? Tengo referencias Ah Chao Están en chino ¿Por qué no? Yo soy chino Referencias número uno Ah, señor Fox Buenas tardes Señor Cartwright Ah Fox Quiero que me haga un favor Por supuesto ¿La señorita Meredith Smith Se encuentra? Hasta donde sé No la he visto salir Eh Quiere decirle Que baje el vestíbulo Quiero hablar con ella No tengo que decírselo Viene bajando No lo olvides Solo tienes que verla Y decirme si la reconoces Está bien señor Cartwright Ah, señorita Smith Ah, señor Cartwright Hola ¿Cómo está usted? Ah, muy bien Ah, señorita Smith Quiero presentarle A señor Ozzy Flint De Abilene Usted viene de allá ¿Verdad? Aseguro que la conozco Señor Cartwright Ella es Callie Martin Cantaba en la cantina El gato rojo Hola, linda Callie, esto tenía que pasar Suéltame A uno ¿Estás seguro De que no es una equivocación? Ah, no, no Ni en un millón de años Señor Cartwright Es ella, claro Y conozco al joven Que está con ella Es un jugador llamado Haz escondido En la manga Jones Asqueroso, mentiroso Suéltame Señor Cartwright Si, si, si Ya no me necesita Prefiero irme de aquí Mientras esté a salvo Sí, adelante Gracias Ozzy Gracias por tu ayuda Y a partir de ahora Ya no me haga preguntas ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cometer fraude con alguien más? No soy un fraude Y lo sabes ¿Qué tengo que hacer Para convencerte? Achau, ¿qué haces? Soy botones número uno ¿Botones? Sí Contrate ayuda Porque el negocio Ha sido próspero Ya tengo empleo Ganaré mucho dinero Puedo quedarme en Norteamérica No tengo que volver a Hong Kong Señor Cartwright Sí, señor Smith Me voy de inmediato Ah, significa que Renuncia a su reclamación De la herencia de Jake Smith Así es El señor Smith Y yo Acabamos De unirnos En los santos lazos Del matrimonio Y no tengo intenciones De trabajar En mi luna de miel ¿Trabajar? Ah Los felicito A los dos Ah Señor Smith ¿Usted También se va? Ah Con mi Hermosísima Novia Bueno Es que Esta Biblia Es auténtica Por supuesto Me permite mi Biblia Por favor Ah, por supuesto A decir verdad Siempre supe Que yo no era pariente De Jake Smith Ahora Me puedo retirar Y dejar que tú sigas Consiguiendo el botín ¿Qué? Vámonos de aquí Mientras se puede Sí Maravilloso Increíble Hombrecito Vaya Espero que sean muy felices El uno con el otro Y eso me deja Con dos Herederos Desacreditados No Solo uno Verá El viejo Jake Realmente Era mi abuelo Ah ¿Conoces ese rancho Que no quería dejar? Estaba localizado En la ribera sur De Willow Creek Sí Cualquiera pudo haber Averiguado eso Es muy difícil De convencer Señor Cartwright Déjeme ver Recuerdo algo Sobre una mina de cobre Que le pertenecía En Idaho No No Montana Y cuando yo era pequeño Fui a pasear Por Oklahoma City Hasta Nuevo México En un ferrocarril Que le pertenecía Y la última vez Que lo vi Se estaba preparando Para comprar unas tierras Para ganado En Texas Ah Ah Y falta un detalle Podía comer más carne Que ningún otro hombre Que yo haya conocido Ahora sí Caracoles Usted sí es el hombre Meredith Smith He estado buscándolo Durante seis meses Voy a entregarle Ceres en este momento Gracias señor Cartwright ¿Entonces eres su nieto? Sí Soy su nieto Callie No querrás que vivan A ese enorme rancho Solo ¿Verdad? No Me llamo Betsy Betsy Hackenbush Me llamo Jake Linda Jake Smith Igual que mi abuelo Mi segundo nombre Es Meredith Creo que no tendré Problemas Recordando ese nombre Solo otra cosa No puedo permitir Que te vayas a Europa A estudiar música Pues entonces Tendré que conformarme Con un piano En el recibidor ¿Qué sabroso es tú? Ya lo creo Qué bueno que les haya gustado ¿Por qué no mezclamos Un poco de negocio Con el placer? Aquí tengo el acuerdo Del agua listo Para que lo firmen Si lo quieren leer Oh sí Estoy seguro Que está en orden Señor Cartwright No tan deprisa Mi amor Dijiste que yo Iba a encargarme Del dinero Me refería Al dinero De la casa Yo me refería Todo el dinero Es obvio Señor Cartwright Que el abuelo De mi esposo Era muy indulgente Con usted ¿A qué se refiere? Mi amor Por favor Shh cariño Usted sabe Que necesita Esa agua Desesperadamente Eso Es lo que piensa Señor Smith No es lo que pienso Es lo que sé Creo Que un 25% De aumento Por mes Se puede agregar Al total Hasta terminar El periodo De 12 meses Señor Smith Tal vez Debe saber Que El señor Crawford Pasó por aquí Ayer El señor Crawford Es nuestro vecino Y es dueño Del rancho A 20 millas De aquí Tiene un arroyo Con abundante agua En su propiedad Y ofreció Darnos Todo el agua Que necesitemos Así que tal vez Debamos olvidar El asunto Por completo No se precipite Un trato Es un trato Bueno Es que Aquí están Los derechos del agua Señor Cartwright Y despídete de ellos Mi amor Y gracias Señor Cartwright Por su generosa hospitalidad Gracias señor Cartwright Me dio gusto verlos Gracias por venir a visitarnos Papá ¿El señor Crawford Te ofreció esa agua? Me parece que pasé Por el rancho De los Crawford Hace unos días Fue el miércoles Y ese arroyo abundante Estaba más seco Que un hueso Oh Pues te diré hijo Cuando se juega póker Con un jugador O con su esposa A veces un Un bluff Es bastante necesario Gracias por ver el video Gracias por ver el video